Gracias Claudia Almendares. Un informe en el Programa Nacional de Prevención y Rehabilitación Social revela que en el país hay seis grupos de maras y pandillas con más de 4 mil miembros activos, además de los simpatizantes. Fue difícil para mí pues, porque yo ya tenía desde la edad de los 11 años entre la pandilla. Los jóvenes son vulnerables ante el flagelo según el coordinador del programa de prevención. Se registra que las maras y pandillas más numerosas siguen siendo la mara salvatrucha y la pandilla 18, o mara 18, representando el 97% de los integrantes de estos grupos, seguidas de otras como la mara organizada, gánster, mob, webtai y mara 61. El estudio se realizó en 14 ciudades del país. Existen seis maras y pandillas con 4 mil 281 miembros y 447 integrantes que están privados de libertad. Las ciudades de San Pedro Sula y Tegucigalpa es donde se concentran la mayor parte de integrantes. Y este es un fenómeno que se manifiesta a través de diferentes tipos de delitos, como desde el narcotráfico, la trata de personas, el tráfico de armas, el lavado de dinero, la organización. Según la primera dama, los miembros de maras y pandillas tienen el derecho de una segunda oportunidad. Indudablemente y de manera significativa nos obliga, como gobierno, a tomar las acciones que posibiliten la superación para bien de la sociedad, la familia y en especial para los niños y niñas de nuestra querida Honduras. El gobierno realiza programas de prevención según Rosa Elena de Logo. Flavio Pavón, hoy mismo.